La ruleta esotérica, la ruleta esotérica. Oye, ¿qué es nervioso? ¡Mony Vidente con nosotros! Oye, tenemos la ruleta esotérica. Acuérdate que la suerte es una ruleta. Constantemente te va cambiando, pero ahora vamos a hablar de algo muy importante. Oye, pero es Marte 13. No, no. Acuérdense que el Martes 13 es de muy buena suerte, señores. Acuérdense que es el número de la Virgen de Fátima y no es casualidad que Moni Vidente esté hoy en Martes 13 para dar las revelaciones divinas que este año, este año México, acuérdense que yo hace cinco años les dije que el Martes 13 de marzo íbamos a tener Papa Latino. O sea, de Argentina saldría el Papa, de Venezuela el demonio y de México la fe para todo el mundo y así va a ser este año. Este año México va a caer la gracia divina y vamos a estar mejor que nunca. Acuérdate que cuando te viene algo muy malo, te viene algo muy bueno. Bueno, después del año pasado que pasamos el sismo, que estuvo catastrófico, hoy nos va a venir este año algo muy bueno y México vamos a estar mejor, señores. A partir del mes de junio y julio, México va a empezar. Un buen mensaje de esperanza, gracias Moni, para todos. Eso me gusta en un día especial. No, aparte que Moni Vidente te dice tal y cuáles son las cosas. O sea, yo te digo cuando va a venir un sismo, es que va a venir sismos, pero nada grave, van a pasar 13 o 20 años para que venga otro sismo como el año pasado. Y si equivócate, que pasen como otros 100.000. Oye, 100.000. Oye, vámonos con la ruleta. Vamos a ver quién es la primera a la que le vas a predecir. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿El martes 13? Ya dijimos martes 13. Sí, ya. Martes 13, perdón. ¿La que sigue entonces? A ver, a ver, a ver. ¿Quién es? ¿Quién es? Shakira. Shakira, Shakira, Shakira. Shakira que últimamente ha traído todo volteado, todas las energías, que últimamente que Piqué, yo fue una de las previsiones que yo dije que Piqué le iba a dejar, quieras o no, como quieras los años, te miden. Piqué, Shakira, le lleva como 11 o 12 años y lamentable situación lo que está viviendo Shakira, que no la veo en la cárcel ni nada por el estilo, por el problema del fisco en España. Yo veo que se reinventa completamente Shakira para el mes de junio y julio y que fue una corriente muy negativa por parte de un ex que anduvo Shakira, que es de Argentina. Que le estuvo haciendo algo de brujería y ya necesitas quitarte todo eso, Shakira. Acuérdate que entre más creas en la Virgen María y en Dios, sales adelante y Shakira otra vez se reinventa completamente, pero veo que sí se viene separando de Piqué. Piqué, pues lamentable situación de que se van a ir separando. Hacen bonita pareja, yo mismo estaba mucho. Sí, Piqué, háblame. Queremos la ruleta, queremos la ruleta. Vamos a esperar, espérate. Va a ser muy linda pareja. Me gusta Shakira, Piqué, le va a ver al Barça a jugar. Liga MX, a ver, fútbol mexicano, mona. A ver, el fútbol mexicano. Pumas contra Cruz Azul. Cruz Azul gana, señores. Este fin de semana. Cruz Azul va a ganar contra Pumas. Este clásico que es este fin de semana. 3-1, 3-2. Así que... ¡No, yo no, ni te quiero! ¡Vamos! Acuérdense que es el año místico este año. Es la guerra entre el bien y el mal. Así que para campeón veo Santos de Torreón, Diablos de Toluca y veo un águila volando. América, de allí saldrá el campeón. Yo creo que es para finales. Va a ganar contra Pumas y de allí va a salir el campeón. Oye, nuestra productora fútbolera está gritando. No, pues es que la América trae mucha suerte. Aparte, acuérdense que es un año muy místico. Es el año de la luna. Es el año del agua. Que este año va a estar lloviendo mucho. Que esas son las bendiciones. Acuérdense que entre más llueve, que el agua purifica completamente todo lo malo. Fíjate que vengo un poco malita de la garganta porque ayer estuve vendiendo mis tamales. No, no. Es oliva. Sí, porque tenemos que tener dos trabajos. Claro, no. Oye, Canelo, Canelo o Álvarez. Canelo, Canelo. Ay, Canelo. Últimamente se contaminó por una carne que estaba comiendo. Quiero probar tu carne, Canelo. ¡Ah, caray! ¡Ponte declaración para Canelo! Orgullo mexicano que este 5 de mayo va a pelear. Eso definitivamente. Y la va a ganar, señor. La va a ganar, la va a ganar como en el onceavo. ¿A poco va contra este mismo? El triple Y. ¿El con quién? Golovkin, el ruso. El ruso. Golovkin. El ucranio, que es buenísimo. Ay, no, espérame. ¿Qué? La otra vez, digo, sí le metieron una... Sí, pero ahora la va a ganar. Ahora, que estuvo comiendo carne que estaba contaminada. Canelo, ya no comas esa carne. Vete a la casa a comer. Yo te hago un huevito, rapidito. A ver, vamos con la ruleta. Pasamos del Canelo. Me voy un revuelto, si quieres decir. Eiza González. Ah, la paisana Eiza. Eiza González. Que últimamente la han estado criticando. Acuérdense que el amarillo es poder. Sí, ahorita se veía el amarillo. Cuando tú vas a algún lado de evento, llévate un amarillo, un rojo, un naranja. Eso te va a dar mucha proyección. Y aparte, Eiza González se nos casa con alguien americano. Súper guapo y artista. Así que cuando tú vas a algún lado, la vas a pegar indiscutiblemente. Y el amarillo de Galilla es espectacular. El amarillo se viste en su belleza con fiel. Ay, mira. Te estoy sintiendo. Te veo que te casas. No, yo, Moni. Sí, te siento, te siento. ¿Me voy a casar? Te siento que ya. A ver, siénteme. Siénteme. Te veo más guapa que nunca. No me va a decir. Dime. Dime. No le tengo miedo. Dime. ¿Cuánto tiempo, Moni? ¿Qué? El otro martes les decimos, ¿eh? Ah, dime. El otro martes, porque está buenísima esta. Bueno, este. Por cierto, el otro martes les voy a estar diciendo una predicción de quién sale del clóset, que está casado y tiene dos hijos, que lo mejor del mundo es vivir la vida como uno quiere. Dios mío, yo me hubiera casado, ¿no? No, que salga bien. Y Raúl no es, Raúl no es. Es otra persona que es actor. Raúl, yo soy. Político, económico y amor. Ah. Y luego me dices ahora, ¿con quién me casó? Negrito, te hablaban de que alguien iba a salir, ¿de dónde?